Miramos varias y esta fue la que más nos gustó por la ubicación que tiene. La obsesía estaba muy destruida, no tenía ni rejas, no tenía nada, estaba muy vandalizada. Y ahora ya que nos la entregaron, en febrero nos la entregaron, ya cuando vinimos a verla dijimos, ah, canijo, es muy diferente. Los trabajos que hicieron la dejaron muy bien. Pues no, no, pues nunca había tenido casa, apenas cotizamos para la casa, pues ya, pues sí, estoy contento porque, bueno, la familia también está contenta, porque vamos a tener el patrimonio para ellos.